El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí te invita a la noche astronómica de febrero, donde todo es cuestión de química. ¿Quieres saber por qué? No te pierdas la conferencia Los elementos químicos acomodados en su columna vertebral, la tabla periódica impartida por el Dr. Luis Felipe Cházaro Ruiz y el Dr. César Nieto Delgado, investigadores del Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica EPCID. Diviértete y aprende en las áreas de talleres especiales y salas interactivas. En el Planetario Digital, los especialistas te hablarán sobre los kamikazes del espacio y en la observación astronómica pondrás los ojos en la nebulosa de Orión y las constelaciones del cielo de invierno. Además, verás los cortos animados en lenguas indígenas, 68 voces, 68 corazones. Y la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí te sorprenderá sobre la química de los reptiles. Pero eso no es todo. En la música en vivo te pondrás a bailar salsa y cumbia con la retro de Hugo Rey. No te puedes perder la noche astronómica del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes este próximo jueves 28 de febrero en punto de las 7.30 de la noche, con un costo de entrada general de 30 pesos. Estudiante con credencial vigente, menores de 10 años y adultos mayores con credencial INAPAM, solamente 15 pesos. La entrada es gratuita para maestros con credencial vigente. Si traes un telescopio y lo compartes, entras gratis junto con tres acompañantes. Los boletos ya están disponibles en las taquillas del Museo Laberinto. Para mayor información y actividades completas, visita www.museolaberinto.com o a través de las distintas redes sociales. Disfruta de una noche astronómica en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí. Sí. Gracias por ver el video.